Esta tarde el Palacio de Congresos de Torremolinos ha desarrollado una nueva sesión del programa formativo Escuela de Familias. Unos talleres donde el objetivo principal se centra en afrontar cuestiones y conflictos en el ámbito familiar. Pues la verdad que estamos contentos porque está aumentando el número de reproducciones que está teniendo en Youtube. También tenemos cada vez más conexiones y es verdad que se pierde un poco la riqueza del estar aquí en la sesión pero por suerte podemos llegar a muchísima más gente. Entonces en ese sentido sí que estamos contentos y también que se quede de recurso para utilizarlo más adelante. Normas y límites familiares ha sido el tema de la charla de hoy que una vez más ha podido seguirse de manera presencial o telemática a través del Youtube del Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento y en esta ocasión a través de Facebook. Bueno, precisamente por esta situación de COVID los aforos que tenemos ahora mismo en el Ayuntamiento y en los espacios municipales son muy limitados y presencialmente va a poder venir muy poquita gente pero sí es cierto que precisamente por eso estamos trabajando en poder dejar el recurso online tanto fijo en nuestro canal de Youtube de Participación Ciudadana como hoy vamos a probar a retransmitirlo por Facebook en streaming por primera vez. Vamos a ver cómo nos sale. Una de las maneras de prevenir el contagio y el contagio masivo del COVID es tratar de relacionarnos lo menos posible y al final lo telemático se vuelve norma. Y bueno, a las administraciones públicas nos ha venido bien, es un poco un revulsivo. Una charla y posterior debate que ha estado a cargo del psicólogo de hogar abierto José María Salgado con el objetivo de prevenir y detectar problemas que pueden surgir en torno a la educación.